Campana navideña de dulce y claro sol, tu canto jubiloso aleja el corazón. Anuncias con tus voces heraldos de cristal, alegrense las almas de la Navidad. Din don don, din don don, vamos a Belén, ha nacido un niño que es la gloria de Belén. Din don don, din don don, vamos a Belén, ha nacido un niño que es la gloria de Belén. Una vida hermosa, una noche sin igual, tus luces iluminan el estrello celestial, mensaje dulce y claro que al mundo da la paz. Una vida hermosa, una noche sin igual, din don don, din don don, vamos a Belén, ha nacido un niño que es la gloria de Belén. Din don don, din don don, vamos a Belén, ha nacido un niño que es la gloria de Belén.